Hola, mi nombre es Nicolás Rodosanes y este es nuestro trabajo para la mentoría de la diplomatura en ciencia de datos. Lo que hicimos con mis compañeros Martínez Rocío y Jurovich Luis con la mentoría de Matías Sosa fue un análisis inteligente no reconocido juego electrónico. El objetivo principal era encontrar relaciones entre las características socioeconómicas y el rendimiento de los jugadores, pero también tuvimos en cuenta características como la demografía, el rango etario y demás. El present dataset fue otorgado por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Son datos obtenidos de un juego Play to Earn que involucra en monedas virtuales. Este dataset tiene más de cuatro millones de registros y ocho atributos. Estos atributos son el ID de los jugadores, el Late Time, que es la cantidad de registros que han jugado. Si tienen estudios, el género, el país, el estado, la edad y la cantidad de copas ganadas. Viendo el ID único de los jugadores, nos encontramos con 1.439 jugadores. Eligiendo uno al azar podemos ver sus atributos. Por ejemplo, este es un hombre, nacido en el 92, argentino, de Santa Fe, no tiene estudios y la máxima cantidad de copas ganadas fue 1.663. Para hacer un análisis más realizado de los datos, lo que decidimos fue agrupar a los registros por el ID, así teníamos una fila por cada jugador. Además, subamos un atributo nuevo, que es la edad aproximada de cada jugador con la que hicimos unos análisis a posterior. Por ejemplo, acá podemos ver que la media y la mediana de las edades está entre 24 y 25 años y la franja de la mayoría de las edades oscila entre 18 y 33 años. Diferenciando estas edades por todos los países de los jugadores del registro, vemos que se mantiene más o menos dentro de los parámetros mencionados. Si nosotros analizamos la cantidad de copas ganadas por las edades y distinguido por género, podemos ver que la mayoría son hombres y que la máxima cantidad de copas ganadas también ha sido por hombres. Si lo dividimos ahora a lo mismo pero por si tienen estudios o no, vemos que la mayoría tienen estudios pero a partir de los 33 años ya hay una predominancia de gente sin estudios. Nosotros dijimos que la mayoría de los registros son de hombres y podemos ver en este gráfico que la mayoría son ellos, una pequeña cantidad son mujeres y hay algunos registros de gente que respondió que prefieren no contestar. Si lo dividimos por si tienen estudios o no, a cada uno de estos géneros pueden tener predominancia de los que sí tienen estudios sobre los que no. En nuestros datos nos encontramos con datos faltantes o nulos, son siete registros que haciendo un estudio de ellos vimos que los siete pertenecen a los mismos registros así que lo que decidimos hacer fue eliminarlos. Luego para ver el relevamiento de jugadores por país nos encontramos que entre Argentina y Venezuela ocupan el noventa y seis por ciento de los jugadores habiendo una distribución más o menos pareja entre los demás países pero contando como máximo ocho registros. Entonces en general tenemos un dataset con la mayoría de hombres argentinos y venezolanos con estudios que están estudiando y entre 18 y 33 años. En lo que concierne al aprendizaje supervisado para el desarrollo de esta etapa del proyecto se utilizó el dataset previamente analizado curado en la etapa anterior explicado por mi compañero y cabe destacar que se agregaron nuevas variables a nuestro dataset como ser el number of records, es decir la cantidad de veces que tuvo registrado el jugador en el juego, la cantidad mínima de copas que obtuvo el jugador durante el transcurso del juego, la cantidad promedio, la cantidad máxima, first cap correspondiente a la cantidad de copas al iniciar la partida y last cap correspondiente a la cantidad de copas en el último registro del jugador. El objetivo es armar un modelo de machine learning capaz de predecir si un jugador es bueno o no. Para ello creamos un nuevo atributo a partir de la diferencia entre el número máximo de copas que obtuvo durante el transcurso del juego y la cantidad de copas con la que arrancó el mismo. A esta variable la llamamos rendimiento y tomamos esta decisión ya que puede suceder que hayan jugadores que hayan comprado copas al iniciar la partida. Entonces para estudiar el desempeño de un buen jugador nos quedamos con aquellos cuyos registros sean menores a 100 a 100 ya que un jugador puede haber conseguido un alto número de copas en un periodo muy corto y esto nos permitiría ver la regularidad del mismo ya que podría ser suerte de principiante. Posteriormente para determinar el desempeño de los jugadores nos basamos justamente en la variable que definimos anteriormente que es la variable de rendimiento en las cuales podemos definir dos categorías. La categoría A es decir un buen jugador, aquellos jugadores cuyo rendimiento sea mayor al rendimiento promedio de aproximadamente 700 y la categoría B que son los malos jugadores, es decir aquellos jugadores cuyo rendimiento sea menor al rendimiento promedio. Antes de definir las variables de entrada que alimentarán a nuestros modelos de Machine Learning, previamente realizamos un estudio de las correlaciones entre las variables o features del dataset. observando que existe una correlación entre nuestro target, es decir la variable de rendimiento, con aquellas variables correspondientes al conteo de copas, es decir las cap, first cap, más cap, las copas promedio y las mínimas copas. Es por eso que se decidió no utilizar estas entradas en estas variables como entrada de nuestros modelos, quedándonos con las siguientes, el número de registros, la edad de los jugadores, el nivel de estudios, el género, el país y el estado de procedencia. Posteriormente se dividió el dataset en tres partes, un 80% de los datos para el conjunto de entrenamiento, un 10% para el conjunto de test y el restante 10% para el conjunto de validación. Los modelos que decidimos armar fueron Random Forest, Revisión Logística y Gradient Boosting. Una vez armado cada uno de los modelos, se procedió al ajuste de los hiperparámetros, y una vez realizado esto, se obtuvo como mejor modelo al modelo de LG Boost, con los hiperparámetros que se ven en la pantalla, obtenía una accuracy para este caso de un 84%. Y la presión obtenida en lo que respecta al conjunto de validación fue del 87%, observando a la derecha la imagen de la materia de confusión, lo cual podemos decir que clasifica bastante bien al feature de entrada. A nuestro criterio, este indicador podría mejorarse si contáramos con más datos, en especial en la etapa de entrenamiento del modelo. Finalmente, podemos destacar además que para los tres modelos, la variable o feature con mayor influencia fue la variable del registro de los jugadores, es decir, number of realms. Para realizar un aprendizaje no supervisado y encontrar el número óptimo de clusters, nos basamos principalmente en dos algoritmos, el método de la silueta y el método del codo. Gráficamente, podemos observar el análisis del gráfico de la silueta, que para K igual a 3, se obtuvo un coeficiente promedio de silueta de aproximadamente 0,6. Con este valor, nos aseguramos de que cada observación se encuentre lo más lejos posible de los clusters vecinos. Además, para este número de clusters, vemos que las columnas de cada cluster son bastante similares entre sí. Es por eso que tomamos la decisión de entrenar el modelo de K medias con K igual a 3, y además coincide con el número de clusters que nos dio en el método del codo. En los scatter plots podemos observar los datos entrenados. En el gráfico ubicado a la izquierda, son los datos entrenados con el método de K medias, y se puede identificar los tres clusters definidos con anterioridad. En el gráfico ubicado a la derecha, se pueden visualizar los datos entrenados con el método de Minshift, al que se le asigna un único hiperparámetro, el cual el modelo utiliza para realizar el cálculo del ancho de banda y realizar el clustering. Finalmente, identificamos nuevamente tres clusters. Como nombramos anteriormente, de ambos métodos podemos afirmar que se obtuvieron tres clusters bien definidos. El primer grupo, de color azul, está conformado por jugadores con un número de registros bajos. El segundo grupo, de color rojo en el caso del método de K medias, y amarillo en el otro caso, está conformado por jugadores con un número de registros medios. Y el tercer grupo, de color amarillo, en el caso de K medias, y rojo en el caso de Minshift, por los jugadores que más veces estuvieron activos en el juego. A partir de los gráficos podemos observar que el primer cluster está conformado con jugadores de todas las nacionalidades. Para el caso de los jugadores argentinos, el 56,4% son de la provincia de Buenos Aires, y el 43,6% del interior. Y en el tercer gráfico podemos observar que el 61% tiene una edad entre 18 y 25 años. Sería el mayor de la cantidad de gente del cluster. A partir de los siguientes gráficos, también se puede visualizar que el segundo cluster está conformado por jugadores de su totalidad argentinos, un 89%, y venezolanos, un 11%. En el caso de los jugadores argentinos, el 47,8% son de la provincia de Buenos Aires, y el 52,2% son del interior, principalmente provenientes de la provincia de Santa Fe y Córdoba. Además, si analizamos las edades, el 70% tiene una edad entre 18 y 25 años. Ya en el último cluster se puede visualizar en el histograma, que está conformado mayormente por jugadores venezolanos y argentinos, y algunos jugadores de la Filipina, Ecuador y Perú. El primer gráfico de tortas, podemos decir que para el caso de los jugadores argentinos, el 55,5% son de la provincia de Buenos Aires, mientras que el 44,5% son del interior. Y analizando las edades, podemos ver que el 63,2% tiene una edad entre 18 y 25 años. Podemos decir que, concluir que entre los tres clusters, la mayoría de edad siempre se da entre los 25, de 18 y 25 años, o 18 y 30 años generalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!